¡Frozen! ¡Frozen! Reviamente, en las aventuras de Frozen... ¡Taratín, taratán! ¡Ya no puedes hablar! ¡Vamos a tener que buscar a una bruja que pueda cancelar el hechizo! Grrr, 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 grrr... Y ahora, la conclusión. ¡Ay, Dios! ¿Es eso de un sofrillo? ¡Ew! ¡Que no venga para acá! ¡Hola! ¿Eres tu desagrado de intensamente? Sí, soy yo. Me fui de pensamiento central. No me gustaba como estaban pasando las cosas ahí. Estoy pensando que tal vez debo de regresar. ¡Ay! Necesitamos ayuda. ¿Me podrás ayudar? ¡Claro que sí! ¡Yo tengo... ¡Yo tengo este pescadito! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡No necesitamos ese! ¡Tal vez! ¡Este patito! ¡No! ¡No entiendes! ¡Lo único que necesitamos! ¡Ya sé! ¡Necesitas una silla! ¡Necesitas una silla! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No necesitamos una silla! ¡Necesitamos direcciones! ¡Ay! ¡Qué grosero! ¡Mamá! ¡Calma! ¡Es grosero! ¡Oh! ¡Un hombre de nieve que habla! ¡Ah! ¡Oh! ¡No te preocupes por él! ¡Él está bien! ¡Nosotras estamos buscando una bruja ¡Se le puede quitar el hechizo a Kristoff! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo conozco una bruja! ¡Ella vive en la montaña del dulce! ¡Pero le voy a decir que ella siempre pide algo como paga! ¡Tengan mucho, mucho cuidado! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Ella tiene un problema con un hombre libre que habla! ¡Pero tú hablando no haces nada! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡La tormenta llegará! ¿Qué tormenta? Olvídalo ¡Hola! ¡Los estaba esperando! ¡Hola! ¡Te estábamos buscando! ¡Ah! ¡Un hombre nieble que habla! ¡Tienes una maldición! ¡Te tendré que curar! ¡No! ¡No! ¡Él está bien! ¡No te preocupes! ¡El que tiene la maldición es él! ¡Kristoff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuál se me gusta! ¿Nos puedes ayudar? ¡Claro que sí! ¡Pero tendrán un precio que pagar! ¿Qué necesitas? ¡Voy a querer hielo! ¡Hielo para toda la vida! ¿Sólo eso? ¿Hielo para toda la vida? ¡Entonces trato hecho! ¡Está bien! ¡Taratín! ¡Taratán! ¡Hechizo hecho! ¡Hechizo devuelto! ¡Finalmente! ¡Puedo hablar! ¡Hablo! 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 ¡Hablo!